Mi amor chiquito, pobrecito, ahorita te vamos a dar de comer, papacito, te tienen todo el día en el sol, mi amor, ay Dios, mi padre querido. Señoras, señores, estamos aquí en el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, aquí sobre el Ruiz Cortines, a un lado, ya sabes, donde está el Museo La Venta, donde está el Zoológico de la Ciudad de Villahermosa. Y bueno, pues los invitamos a que den este recorrido con nosotros, que va a estar súper, súper, súper chido. Y bien, pues ya estamos adentro del museo y estamos con Candy León, Candy León va a ser nuestra guía el día de hoy, Candy, mucho gusto. Mucho gusto, estamos para servirles. ¿Cuántas áreas se compone el museo? Se componen de cinco áreas, cinco salas, así es. Ok, oye, la primera vez que se inaugura el museo, ¿cuándo fue? El 27 de diciembre de 1988. Desde el 88, fíjate, vas a creer que no había yo venido al museo. ¿Su última remodelación? Fue el 9 de enero del presente año. Pues está recién no necesito y por empezamos, digo, ¿por qué no? Si vamos a tener todo un sexenio lleno de todo esto. Pues empezamos con el primer peje lagarto tamaulipeco de cuatro meses. Miren, este peje lagarto se llama Catán. Es de la familia de los lepisusteos, hablando científicamente. Y también se divide en dos géneros. Este es el episusteos atractus y el que tenemos aquí en Tabasco. Es el que se llama aquí, este es episusteos, ¿cómo es? Este es el trópico, el de Tabasco. Fíjate, yo pensé que nada más en Tabasco había peje lagartos, pero no resulta que el tamaulipeco nos salió más tolienco. De hecho podemos ver las imágenes en la parte de atrás, en la parte de arriba tenemos al Catán y en la parte de abajo, ¿verdad? Tenemos al peje lagarto tabasqueño. Podemos observar las diferencias que tienen uno del otro. No, pues sí, el chiquito siempre dicen que es más bonito. Bien, estamos en la sala uno que es el universo. Y origen de la vida. Mira nomás, qué bonito, mira. Mira qué bonito acá los muchachos del CECID que están apoyando su servicio, muchachos. Llevan aquí un suetercito, si es que parece que estamos en la era del hielo para gastar el clima durísimo. Así es, nuestro clima está un poco fuertecito, pero tiene que ser así, así es. ¿Cómo inicia todo el recorrido? Comenzamos con nuestro planeta Tierra. Se dice que nuestro planeta Tierra está conformado por un 71% de agua y el 29% es de masa continental. Por la composición rocosa que él tiene, se dice que es el único planeta en el que existe vida y también se le llama planeta azul. Científicamente es lo que tenemos hasta ahorita, de que es el único planeta en el que existe vida. Y los marcianos, ¿tú no crees en los extraterrestres? Pues no he visto ninguno hasta ahorita. Te presento el Iván Tacuz. Bueno, chamacos, esto está súper de moda. Creemos que la Tierra está inmóvil, pero no. Si podemos ver acá, mira, esto ya nos lo explicó un geólogo. Aquí está la placa de Cocos y la placa del Caribe donde estamos nosotros. Entonces, todos estos movimientos que de repente sentimos los temblores y todo eso, pues precisamente es por todo el movimiento de estas placas. La placa de Nazca, la placa de Cocos, la placa del Caribe. Y de hecho, al comienzo de nuestro museo, tenemos lo que es, ¿verdad?, esa evolución que llevaron a nuestros continentes, desde que fue Pangea, que fue un solo continente, ¿verdad?, hasta llegar al continente actual. Así es, porque se dio precisamente por estos movimientos tectónicos, ¿verdad?, que siempre nuestros continentes están en este movimiento. Aquí están lo que serían las primeras especies de peces que había. Sí, a estos se les llaman peces gigantes acorazados, como el cráneo de un clusteo que estamos viendo allí. ¿Un clusteo te había, yo, es que un clusteo te había, yo, un clusteo. ¿Y aquí un pez sierra? Es parecido a un pez sierra, es la continuación prácticamente, le da continuidad a este pez llamado doriaspis. Todos ellos forman parte precisamente de los peces gigantes acorazados. Sí, estas son evidencias fósiles, se les llaman lajas en las que están impresas. Estas evidencias fósiles fueron encontradas en perfecto estado de composición. La mayoría de todas estas lajas fueron de Vallecillo, Nuevo León, allí las encontraron. ¿En Nuevo León? Nuevo León, así es. Y fueron encontradas en tan perfecto estado que se dice que algunos de los fósiles fueron encontrados con la piel del animal. Y venimos a la parte que más me emociona, ¿verdad? Sí, igual a los niños les gusta mucho esta sala. Es la sala 2. Se llama la era gigante, la era mesozoica, de donde aparecen los reptiles gigantes. Mira, Iván, ahí está el tiranosaurio. Mira qué cosa tan bonita, hay pterodáctilo, tiranosaurio, hay un papillón, ¿no? Este es un papillón. Este es un cocodrilo, se dice que es el más grande que ha existido. Este cocodrilo llegó a medir hasta 12 metros de largo y a pesar 7 toneladas y se llama Deinostucus. ¿Y estos dinosaurios mexicanos, estos son los dinosaurios que habitaron aquí en México? Así es. ¿Eran diferentes? No, pues miren, podemos observar algunos de los que están allí. Pues no eran nada diferentes, ¿verdad? A los que conocemos. Habitaron en Coahuila, en Chihuahua. Bueno, esa avestruz que está así, yo nunca la había visto. Así es. Sí, es una especie muy distinta, ¿verdad? A las que hemos visto. Tan, tan, tan padre, fíjate. ¿Quién iba a decir? Pero pues sí, debieron de haber habitado por toda la tierra. Este, ¿aquí está el qué? Este es el alosaurio frágil. Este gran dinosaurio fue carnívoro. Y se dice que su particularidad de este dinosaurio era que para cazar utilizaba su quijada, acechando a su presa como si fuera un hacha. ¡Jesús Cristo! Bueno, pues no lo toques porque es frágil y se puede romper. Oye, entonces acá tenemos el tiranosaurio. Mira qué... El tiranosaurio rex. Aquí está el tiranosaurio rex. Este tiranosaurio llegó a medir de sus patas hacia su cadera, cinco metros de largo, llegó a medir hasta 12 metros de largo y su característica eran sus manos pequeñas, ¿verdad? Tenía manos pequeñas y con dos dedos, pero eso no impedía, ¿verdad?, que el animal... Te metaba una destrozada loquísima con esos dos deditos, ya va a ver. Oye, pues bueno, pues seguimos acá. Está el Nautilus, ¿no? El... Es que esas... Esos nombres, ma... Pachidiscos, never... El paquidiscos, el paquidiscos, sí, sí, exactamente, mire, son... Es el que está en la parte de atrás, hubieron grandes tallas, se les llaman amonites, en el especial, este se denomina paquidiscos, que está en la parte de atrás. Hubieron grandes tallas como el que está en la parte de atrás, hubieron pequeños como estos que están aquí adelante, ornamentados. Esos han de haber estado riquísimos, así con mantequillita y con ajo y con... Sí, ¿verdad? Claro que sí. Que mira, es como un calamar, ¿no? Sí, exactamente, la representación de él está allí. Este men que está aquí, este volador, que no es un pterodáctilo, ¿verdad? ¿Es un qué? Se llama Quesalcuatlut. Este gran pájaro, se dice que es de los más grandes que han existido en nuestro planeta, Quesalcuatlut, porque encontraron evidencias de él aquí en México, y en honor a la deidad de Quesalcóatl, que significa serpiente emplumada, fue nombrado este gran pájaro. Oye, pues ya estamos en la sala de la era del hielo, y lo que digo es, la era del hielo se siente en todo el museo, Cati, porque está frísimo. Sí, de hecho es una de las salas más frías, ¿verdad? Donde se siente más el clima. Así es. La verdad es que sí, se siente bastante, pero bueno, aquí tenemos ya la evolución a lo que fue la era del hielo, donde ya aparecen, pues, Morla y Sid, ¿no? Que son los de... Son los que salen en la era del hielo. Dices que esto es el origen del armadillo. Así es, el gliptodonte dio paso a lo que son los armadillos en la actualidad, ¿verdad? Y el perezoso que estamos viendo de aquel lado, da paso, ¿verdad? A los perezosos actuales. Los perezosos, o sea, como que evolucionaron para adentro. Así es, lo que pasa que en la era del hielo se dice que cuando cae, ¿verdad? El gran meteoro que cayó precisamente en Chicxulub, se dice que al caer el impacto de la roca del gran meteoro, se levantaron, ¿verdad? Grandes gases, grandes, hubieron enfermedades, bacterias, que hicieron, ¿verdad? Que algunos animales prácticamente sufrieran de gigantismo. Es por eso que podemos observar animales tan grandes o como este llamado Eremoterium, que llegó a medir hasta cinco metros. Podemos observar en la parte de atrás, ¿verdad? La silueta del mamut, cómo se forma la silueta de un mamut. Ah, ya entendí. Míraste para atrás, Iván. ¿Ves cómo este, el megaterium hace que este, atrás se vea al... Oye, qué padre está esto. Así es, está muy bonito todo lo que tenemos en nuestro museo. Esto está buenísimo, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Pues bueno, sí, se ve con trompa y toda la onda, está padrísimo la sombra del... ¡guau! No, pues está más ingenioso que haber tenido todo el mamut. Sí, el mamut, así es, exactamente. Aquí podemos observar, ¿verdad? También la mandíbula del mamut, sus colmillos y la silueta del animal. Ay, acá me dio miedo, Candy. Ok, aquí ya nosotros terminamos, ¿verdad? Con la era mesozoica y comenzamos, ¿verdad? Este, comenzamos con la era cenozoica, que es la actualidad. Ok, ahí está, mira, el pavito celado, este los hormigueros, el monohullador, mana, no, ya sé que me voy a salir de... Ah, está en la rama del monohullador, mira. Y allá arriba están las guacamayas, el tucán, el... ¿qué? Zopilote rey, también está el jaguar, el viejo de monte, toloque. Una pea en la parte de arriba del... Una pea, ve, y el oso hormiguero. Un oso constricto. ¡Miche! Oye, y ese negro que está ahí, ¿qué hace? ¿A dónde? Esto. Esto es una ardilla. Ah. Es una ardilla, así es. Este es una selva alta perenifolia y es la representativa del estado de Tabasco. La encontramos en los municipios de Tenochtique, en Teapa, ¿verdad? Este, en Huimanguillo también encontramos este tipo de selva. Bueno, aquí lo que estamos observando es una casita chontal, ¿verdad? Es la casita típica de hace muchos años aquí en el estado de Tabasco. Está conformada por guano y por jaguate. Y todavía se ven chocitas así en... En la actualidad, en algunas comunidades todavía podemos observar algunas casitas. Sobre todo por el clima que nos proyecta, ¿no? Que es este tipo de material hace que este tipo de vivienda sea muy fresca. Claro. Oye, ¿ese es huevo de dinosaurio? Huevos de dinosaurio, así es. Y de igual manera podemos observar del lado izquierdo, ¿verdad? La laguna de las ilusiones. Estos manglares, ¿verdad? Los encontramos en los pantanos de Centla. Y se dice, ¿verdad? Que por las raíces tan fuertes que estos manglares tienen, que son sus características principales, este tipo de manglares alberga animales migratorios, aves migratorios prácticamente en ellos. Ana, y la importancia de los manglares es que son el pulmón del... Son un filtro para los ríos, para todo eso. Son tan importantes los manglares, hay que cuidarlos, no hay que hacer tanta construcción para allá. Lamentablemente ahorita, ¿verdad? Están en peligro de extinción. Tabasco figura en los cinco países con extensión territorial más grande en manglares. Así es. Oye, Candy, ¿y vemos aquí varias piezas de ámbar? Sí, así es. Tenemos algunas piezas de ámbar en la cual tenemos algunos, ¿verdad? Insectos fossilizados dentro de ellos. Para que no lo vayan a ver los gringos, si no se lo van a querer venir a robar para hacer su Jurassic Park ahora sí, ¿verdad? Así es. Ok. Bueno, entonces, sala 3, vamos a ver. Ya vemos aquí que ya hay animales más conocidos. Claro que sí. Aquí lo que tenemos es el intercambio faunístico, ¿verdad? Que hubo prácticamente los animales del norte caminaron hacia el sur y los del sur hacia el norte. Y es así como se hace ese intercambio, ¿verdad? Es el tigre diente de sable. Su característica del tigre diente de sable era la forma de cazar. Se dice que a la hora de cazar el tigre diente de sable lo que usaba era una estrategia. Se escondía detrás de los matorrales y esperaba a su presa para poder cazarlos. A diferencia, ¿verdad? De lo que son los tigres que alcanzan grandes velocidades para poder alcanzar su presa. Él lo que usaba era esa estrategia. Era mañoso el diente de sable. Bien, y bueno, aquí entonces ya empezamos con la evolución de Iván. Mira, ve. A ver, hijo, ponte ahí al lado, ve. Ponte ahí. Miren, antes y después. No me odies, ya no, ya tranquilo. Bueno, entonces aquí ya vemos cómo están las diferentes especies de primates, ¿no? Así es. Aquí encontramos la evolución con la teoría de Carlos Darwin. La evolución del hombre. Y podemos ir viendo, ¿verdad? Desde lo que es el chimpancés. Obviamente vamos a llegar hasta el hombre actual, el hombre moderno. Y vemos las diferentes formas en los cráneos de cómo fue evolucionando el hombre hasta llegar, pues, este, al... Mira, aquí está ya el homo erectus, ya cuando se puso bien paradito, ¿no? Sí, ya aquí el hombre ya tiene la postura, ¿verdad?, de caminar recto, así es. Y aquí está el homo sapiens. ¿La diferencia entre el homo erectus y el homo sapiens? Que ya aquí el hombre ya pensaba. El homo sapiens ya se vestía, ya calzaba, ya utilizaba, ¿verdad?, los recursos naturales para poder sobrevivir. Y acá es cuando ya llegamos a hacer, este, ¿cómo se llama? Lampiños, ¿no? Así es, ya que ya el hombre, ¿verdad?, pues, ya no tiene tanto pelaje como fue desde el principio. Otra de las atracciones más impresionantes visualmente es esta proyección que hay en 90 grados, porque estás viendo la proyección ahí donde te vienen los datos. Y aquí estás viendo una parte de Tabasco donde te explica muy bien cómo está el porqué de las inundaciones. Claro que sí, cuáles fueron sus causas de las inundaciones y qué podemos hacer, ¿verdad?, también para poder mejorar todas estas inundaciones que se nos han dado aquí en el estado de Tabasco. Uy, pero sí vale la súper pena que vengan a ver. Mira, ahí están los cimientos, los asentamientos de la cultura olmeca y también marcan todos los ríos ahorita. ¡Qué cosa tan maravillosa esta! Así es, ya cuando nosotros llegamos a este punto con las personas que venimos guiando, nosotros hacemos aquí a ellos, les hacemos ver, ¿verdad?, que hay que cuidar precisamente nuestro planeta por las causas que aquí nos proyectan, les hacemos conciencia de ellos. Ahí vienen los ríos, mira Iván, ahí vienen los ríos y ahí te marca toda la hidrografía de este pedacito, ¿no? La sierra, cómo vienen los ríos, qué cosa tan maravillosa. Chamacos, si vienen al Museo de Historia Natural, tienen que venir, plantarse aquí los cuántos minutos, ¿durará como dos minutitos? No, como cinco minutos aproximadamente. Vale la pena plantarse aquí y ver esto que está maravilloso, porque aparte es una muy buena explicación del porqué de las inundaciones, bueno, pues debido a los factores climatológicos y también a la deforestación que ha existido, pues chamacos, hay que reciclar y hay que reforestar y hay que tener conciencia. Bueno, y acá tenemos algo de nuestra cultura tabasqueña, mira nomás, tenemos el calambuque, ¿no? Y estas eran para pescar, ¿no? Las nazas, nazas, sí, son los recursos naturales que precisamente las personas, ¿verdad? Que se dedican a la pesca, pudieron ellos elaborar estas trampas, ¿verdad? Como es el calambuque, que sirve precisamente para atrapar los camarones. Las nazas sirven para atrapar las tortugas. Bueno, ya nadie debe de atrapar tortugas, pero bueno, ahí está, tenemos allá, ¿qué es? ¿Qué es lo que? ¿El molino de madera? Molino para jalar agua. Molino para jalar agua, acá está el metate, mira, aquí es donde muelen el maíz, que acabo para hacer pozol, es que ya me dio hambre, hermano. Así es, este es el metate, que se utilizó hace mucho tiempo, ¿verdad? Es prácticamente la función de un molino actual. Bueno, y tenemos también el mimbre, que también el mimbre lo podemos encontrar en toda la zona de Tacotalpa, Tapijulapa, que es el mero, mero. Oye, el bush, o guaje, déjenme decirle que esto es como la cantimplora de los tabasqueños, para los que no saben, esto es como una cantimplora. Ahí guardan agua o guardas tu pozol y se mantiene fresco, maná. Sí, así es, se mantenía fresco. No sé si todavía en la actualidad hayan personas que lo usen, pero sí fue muy significativo y sigue siéndolo para nosotros los tabasqueños. Esta sala 5, nuestro museo lleva el nombre del ingeniero, ¿verdad? José Narciso Rovirós Andrade, ya que fue un ilustre tabasqueño, el cual, ¿verdad? Se interesó desde muy pequeño por la naturaleza y él estudió prácticamente todo lo que se relacionaba con la naturaleza y esta sala está dedicada precisamente a este ilustre tabasqueño. Mira, hasta el piso le cambiaron aquí, maná. Sí, claro. Oye, mira, qué bonito. Insectos y toda la onda, mira, todo esto. Órale, con los escarabajos y los abechuchos. Sí, esto, la verdad que es la atracción de muchas personas. Está muy bonito, como son las mariposas, estos insectos que tenemos aquí. Todo esto él lo estudiaba y más adelante vamos a poder observar esos estudios que realizaba, cómo los iba haciendo. Qué bonito, miran las mariposas. Qué chulada. Oye, ¿esta es colección de quién? ¿Era de él o cómo? No, no, ya esto no fue colección de él. Sin embargo, pues era lo que él prácticamente investigaba y por eso quisieron colocarlo en esta sala. Chamacos, cada museo tiene su día de entrada gratuita. Por ejemplo, el martes, el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara no cuesta un peso. El miércoles, Museo de Historia de Tabasco, la Casa de los Azulejos, que es un museo preciosísimo, tampoco cuesta un peso. Lunes, el Parque Museo de la Venta y el jueves, el Museo de Historia Natural. Y bueno, la Casa Museo de Carlos Pellicer Cámara mantiene su carácter gratuito hasta Nuevo Día. Este museo se abre a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los sábados y domingos y días festivos, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Bien, ahora, ¿el precio de la entrada? El precio de la entrada es $22 pesos por persona y si traen a los estudiantes su credencial o personas adultas con la credencial del INSEM, ya se les hace un 50% de descuento, estarán pagando $11 pesos. Maravilloso. Oye, y aparte hay un día que es gratis. Sí, así es. Les invitamos para que visiten nuestro museo los días jueves, es totalmente gratuito. Bueno, pues maravilloso y no sabía yo, pero cada museo aquí en la ciudad de Villahermosa tiene un día que es totalmente gratuito, ahorita lo vamos a checar. Candy, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Pues esto, señoras y señores, es el Museo de Historia Natural aquí en Villahermosa, es periférico, digo, perdón, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Así es. Donde está la venta, donde está el zoológico, aquí mismo también está el Museo de Historia Natural. José Narciso Roviroz Andrade. José Narciso Roviroz Andrade. De la Coluna Roviroz. ¿Qué es la Coluna Roviroz? Es la más chida.